Hola chicas, ¿cómo están? Ya las extrañaba mucho y hoy vengo a hacer este video rapidito de cómo maquillarnos para cuando vamos tarde a nuestra junta. A ver qué les parece. Y vamos a empezar con nuestro polvo en las performance, directamente con nuestros dedos porque apúrense que vamos rápido. Voy a intentar platicarles un poquito en este video para no editarlo tanto y que vean que en realidad si fuimos rápido. Con un tono más clarito, también del polvo en las performance, vamos a ponernos un poquito como el condecutor. Lo tienes que hacer como en un arco, como en un triángulo invertido, siempre les he dicho. Y esto nos va a ayudar, vean, a querer esta luz tan preciosa. Y pues son las imperfecciones que tengas el día de hoy. Debes usar tu corrector para cubrirlas, no todo con la base porque a veces queremos cubrir todo con la base y pues eso no nos deja muy bien porque se ve muy plástudo. Entonces pues ya. Y vamos a tener que sellar con un polvito porque pues vamos a, tal vez nos tomamos fotos y así. ¿No les pasa que en la junta toman fotos? Entonces con la cura que nos queda del polvo traslucido, con una brocha vamos a hacer circulitos para no tener brillo en nuestra cara. Y ahora lo que vamos a hacer es con el Rubber Brand Sands, se les he dicho, vamos a acentuar la cuenca de nuestro ojo para medir profundidad. Este es el secreto, chicas, para que el maquillaje se vea más pro, porque se ve más difuminado. Y la diferencia entre el maquillaje viene más siempre va a ser eso, el arte casi casi de difumina. Igual con estos rubores nuevos, el Shizu Waba con estas manzanitas. Y con nuestro iluminador del mismo, vamos a aplicar. Con nuestra brochita vamos a poner este iluminador igual debajo de nuestros cejas. Lo que vamos a hacer es que en el Copper Kiss, miren el centro, igual en difumina, sería. Este color ya vieron, qué lindo brillo da. Vamos con los labios, con el crayón candidato, vamos a ponerlo. Primero como un delinador. Y luego comienzas a rellenar. Y ya para terminar, vamos a usar nuestra máscara para pestañas a prueba de agua. Siempre aplicándolo desde la base de las pestañas. Y listo, chicas, eso dirá todo. Veanme si la diferencia a cómo estaba, vas corriendo y vas perfecta. Les mando muchos besos. Que tengan una excelente semana de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!